Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo a vuestra salud y con vuestro permiso infusión de té verde aquí lo tenéis, lo tomar de este suelto y ya digo, verde, si hay que tomarse alguno de otra clase de otro color, y en bolsita alguna vez, pues también me lo tomo en realidad alguna vez té rojo sí suelo tomar más pero ya digo que lo suelo tomar verde porque el té verde es el que mejor mantiene todas las propiedades digamos, de esta planta, por decirlo de alguna manera daros cuenta que, por ejemplo, tiene una de las cosas que más conoce la gente de esta planta, de la infusión de té es que tiene muchos antioxidantes pero por ejemplo, daros cuenta que tiene también distintas vitaminas, distintos minerales por ejemplo, vitaminas A, B, C tiene también distintos minerales como el magnesio el potasio, el fórforo pero ¿qué pasa? que todas estas sustancias las tiene en pequeñísimas, digamos, cantidades o sea, si tenéis, por decirlo de alguna manera una deficiencia en estas vitaminas o en estos minerales en vuestro cuerpo porque os toméis un té no os va a subir esos niveles por decirlo de alguna manera o al menos en muy poca cantidad ¿y qué pasa? que la mayoría de estas sustancias que tienen tan poca proporción pues debido a los procesos que de oxidación, envejecimiento, curado y demás a los que se lleva a cabo esa planta, la camellia sinensis las hojas de la camellia sinensis que es un árbol, que es del que proceden todos los tés pues debido a esos procesos se pierden de esas pequeñas cantidades se pierden algunas cantidades y otras en esos procesos hacen que ya no sean tan solubles tan fácilmente solubles, digamos al hacer una infusión en el agua por lo que si no son solubles no van al agua y no las podemos eso no las podemos asimilar no las podemos tomar entonces el té verde es el que tiene, digamos más propiedades porque es el que mejor las mantiene y en el que mejor son solubles entonces a partir de aquí pues hay que ver pues que el té es, digamos, una planta que tiene diversas aplicaciones diversos beneficios ya sabéis que luego hay estudios para todo de eso de los dos bandos pero ya digo hay diversas investigaciones pues que bueno en realidad como cualquier otra planta al igual que os he dicho que tiene magnesio como cualquier otra planta de hoja verde según en el estado que la cojamos va a tener una cantidad de magnesio u otra pero al igual pasa en las plantas de hoja verde con los flavonoides que todas tienen también unas u otros flavonoides y tanto por ejemplo los flavonoides como los taninos son sustancias beneficiosas por ejemplo para la arteriosclerosis en unos casos y para otros por ejemplo los flavonoides son buenos al menos para prevenir el cáncer distintos tipos de cáncer ya digo eso son investigaciones de los científicos entonces bueno luego podemos ver que incluso para tratar diversas digamos irregularidades neurodegenerativas o sea enfermedades neurodegenerativas es beneficioso luego pues para enfermedades un poco más corrientes como pueden ser la diabetes la hepatitis para bajar el colesterol o incluso el sobrepeso daros cuenta que es diurético es bueno para eso para expulsar líquidos por decirlo de alguna manera entonces esta planta vemos que tiene distintas propiedades pero bueno como siempre os digo en todo en la vida ya sabéis en cuerpo, mente y espíritu hay que aplicar la fórmula de Paracelso que todo en su dosis adecuada es una medicina y todo en un uso inadecuado en unas dosis inadecuadas pues puede resultar perjudicial y ya digo no hay sinveneno en ninguna sustancia en ninguna cosa habida o por haber de este mundo lo podemos ver incluso con cualquier medicina o sea cualquier medicina que te mande el médico si la tomas en la dosis que te la dice el médico pues te puede resultar beneficiosa evidentemente en otras dosis peor tomadas o sea en dosis excesivas pues puede ser muy perjudicial o sea cualquier sustancia ya digo entonces aplicando como siempre os digo esa fórmula de Paracelso podemos ver que la planta del té por ejemplo para nerviosismo insomnio ansiedad y demás para todas estas afecciones pues puede resultar digamos perjudicial ya sabéis que por ejemplo el té debido a su teína que en realidad es cafeína o sea es cafeína pero es la misma sustancia pero en el té se le llama teína pero es lo mismo pues bueno es precisamente eso para como reactivarte para subir el nervio por decirlo de alguna manera a muchos niveles tanto el té como el café pues son esos estimulantes la teína la cafeína por ejemplo el mal uso del té o sea si ya tomamos mucho té en exceso pues una de las cosas que en principio nos va a perjudicar va a ser que nuestro organismo va a perder digamos capacidad de absorción de distintas vitaminas y minerales por ejemplo sobre todo como el hierro ¿qué pasa? que siempre hay que como os digo hay que tomar siempre variedad por ejemplo en el tema de las infusiones variedad de muchos tipos de plantas siempre conociendo digamos bien digamos sus posibilidades tanto buenas como malas por ejemplo aquí tenéis el diente de león ¿qué pasa por ejemplo con el exceso de té? pues que una de las cosas que nos puede acarrear por ejemplo digamos la incapacidad de nuestro organismo en absorber el hierro es que bueno no podemos quedar anémicos podemos tener anemia pues una de las plantas que nos ayuda al margen de con distintas vitaminas por ejemplo a proporcionarnos una cantidad de hierro y bueno y un beneficio contra la anemia pues sería este diente de león una planta de las más importantes que siempre os muestro una planta de la que bueno una infusión ya os digo no hay que excederse con ninguna planta quizás algunas te gusten un poco más y las tomes un poco más a menudo pero en la variedad digamos que está digamos los beneficios si ya te acostumbras mucho a una planta pues bueno empezará a hacerte menos efecto y sobre todo pues eso quizás te empiece a perjudicar eso pasa digamos a estos niveles y a otros niveles por ejemplo daros cuenta que al igual que el café como os he comentado otra de esas bebidas más consumidas en el mundo pues el té tiene cafeína porque en realidad al parecer es la misma sustancia aunque en el té se le llama teína pero ya digo estas sustancias pues evidentemente son sustancias estimulantes reactivantes por decirlo de alguna manera pero también tiene otras sustancias por ejemplo el té como la teanina que sea teanina en realidad es todo lo contrario sería una sustancia relajante incluso bueno relacionada digamos por decirlo de alguna manera con el tema de la meditación de las sustancias mentales por decirlo de alguna manera ya sabéis bueno en realidad aunque digamos que la costumbre de tomar el té se ha quedado bueno con ese nombre tomar el té muchas personas pues no es precisamente la planta del té la que toman en infusión por decirlo de alguna manera se pueden tomar bueno en realidad la mayoría de las plantas quizás en esa variedad es donde está uno de los secretos de las plantas medicinales o sea el alternar diversas plantas y combinarlas o sea si una una planta te provoca por ejemplo una deficiencia en un mineral porque vas buscando en ella digamos un beneficio pues alternarla con una planta que ese mineral digamos nos ayude a subir sus niveles pues es una opción siempre mirando digamos todas las contraindicaciones que pueda tener una u otra planta ya os digo combinarlas por ejemplo como os digo la variedad es donde está uno de los beneficios porque si nos acostumbramos digamos a una planta mucho pues empieza digamos nuestro cuerpo a acostumbrarse y evidentemente el exceso de digamos de cualquier sustancia que pueda tener porque la tomemos mucho pues nos puede crear digamos problemas por decirlo de alguna manera ya veis que suelo utilizar un montón de plantas aquí veis desde el eucalipto que os he mostrado por ahí en algunos vídeos tanto en infusiones como incluso fumados aquí tenéis por ejemplo el jengibre de que se puede conseguir por ejemplo fresco pues siempre mucho mejor pero de que no siempre es bueno pues tener eso plantas secas guardadas de cualquier tipo de que se pueden consumir frescas frescas de que no pues se van digamos secando un poquito se van guardando para las épocas en las que no digamos se puedan tomar daros cuenta que las infusiones es una cosa sencilla fácil de hacer ya sabéis generalmente la mayoría de las infusiones para bueno digamos medio litro de infusión un par de tazoncitos y demás pues se pone a hervir ese medio litro de agua y de que hierve se le echa digamos esa planta seca o verde o sea se puede echar fresca o seca pues se le echa a esa planta se tapa digamos esa cacerola o si es en una tetera digamos que repose y suelte sus sustancias en el agua caliente y bueno en unos 10 minutos 5 o 10 minutos pues se puede tomar ya sabéis desde tomarla con miel con limón con bueno hay distintas formas de tomar digamos cada planta y distintas combinaciones ya digo por ejemplo aquí tenéis el jengibre generalmente de que tomo jengibre generalmente casi siempre pues le añado canela luego unas veces con miel otras veces con limón pero el jengibre y la canela siempre van de la mano ya digo aquí tenéis plantas como bueno podéis ver la hoja de higuera la hoja de parra también hay por ahí hojas de olivo como os he mostrado muy buena contra la hipertensión aquí tenéis bueno distintas mentas como la menta piperita o la hierbabuena aquí tenéis el romero el tomillo té verde té rojo manzanilla esta es amarga esta si te la tomas no es por su agradable sabor por decirlo de alguna manera ya sabéis que hay muchos tipos de manzanilla pero la manzanilla amarga esta la tengo bueno de que se presenta alguna ocasión yo no suelo tener por ahora problemas de estómago ni mucho menos pero siempre hay gente que lo necesita en alguna ocasión y bueno me gusta guardar plantas pues eso aunque no las utilice muy a menudo si de que hay alguna afección por ejemplo esta manzanilla amarga por ejemplo para problemas de estómago he mostrado por ahí plantas como la fumaria también que la suelo tener o la amapola bueno por diversos como diversos tranquilizantes por ejemplo para dolor de cabeza la fumaria la amapola incluso la uso eso para darles a bueno a las mujeres que hay cerca de mi por decirlo de alguna manera para de que tienen dolores de la regla va muy bien una infusión de amapola de estas corrientes no las dormideras por supuesto estoy hablando de la amapola esta que podéis ver por ahí estas amapolas en los sembrados rojas bueno y prácticamente en cualquier sitio pero se os digo que todas las infusiones no son iguales al igual que por ejemplo os he comentado eso de los 10 minutos pues de que haces una infusión a la que le añades por ejemplo cáscaras de limón o de naranja recordad lavarlas muy bien antes de bueno de ponerlas a secar para guardarlas o antes de consumirlas también en infusión aunque sean frescas pues por ejemplo por las cáscaras de limón os he comentado por ahí en algún vídeo seguramente que de que hagáis una infusión a la que le añadáis cáscaras de limón procurar tenerla eso dos minutos tres minutos las cáscaras solo en el agua porque si no va a empezar a amargar mucho el agua o sea para que hagáis una idea o sea cada planta es un poco eso aquí tenéis por ejemplo el hinojo pues luego hay plantas como el anís que en realidad tienen aromas parecidos o sea luego cada una puede tener unas virtudes más para una cosa otras más para otra aquí tenéis hojas de laurel ya sabéis la planta de los profetas las bueno la ortiga sabéis que siempre hay que tenerla muy a mano por ejemplo o sea os he mostrado por ahí muchas plantas ya digo que algunas las tengo porque las uso normalmente unos días unas infusiones de una cosa otros días de otra unas veces combinadas otras veces solas o sea para ir más o menos equilibrando unas cosas con otras pero ya os digo que el tema está en la variedad y en la de conocer digamos un poquito bien las plantas antes de usarlas está la mayor parte de los beneficios de las plantas medicinales por decirlo de alguna manera y todos estos personajes de hace miles de años daros cuenta como prácticamente de que la mayoría de la humanidad supuestamente debería de estar digamos en la edad prácticamente de las cavernas poco más adelantado pues bueno ya había una serie de personajes que conocían bueno investigaban sobre digamos los efectos que tenían tanto en la mente ya digo tanto en el cuerpo como en la mente las plantas o sea conocían sus efectos investigaban sobre ello hacían grandes construcciones de que se supone ya digo que el hombre prácticamente debería de vivir en chozas o sea todo esto ya digo a puntillo muchachos sobre otros temas ya sabéis aquí hay distintos por ejemplo aceites alcoholes para dolores para eso infecciones para muchísimas cosas que voy haciendo aquí tanto alcoholes como aceites aquí tenéis por ejemplo cremas que os he mostrado en alguna ocasión cremas bueno pues para dolores para la piel para distintas afecciones de la piel aquí tenéis por ejemplo el alcohol de la prima que este año es el único tarro este que he podido hacer un tarro de estos bueno en realidad para ir gastando alcohol para eso para dolores y alguna cosa de estas alguna infección y demás pues con un tarro de estos tiene prácticamente para todo el año bueno según para las personas que sea pero ya digo este año no había mucho material como sabéis si el tema está aquí he hecho un bote también de alcohol de la prima ya digo que hay diversas diversas plantas diversas formas de bueno aprovechar sus beneficios pero las principales formas al margen de las que se plantas que se puedan comer por supuesto crudas guisadas y demás pues son las infusiones los aceites y los alcoholes las formas de aprovechar mejor digamos todas las propiedades de las plantas medicinales la teína que es esa cafeína que es un alcaloide ya desde la antigüedad daros cuenta que personajes esos personajes esos extraños personajes poderosos y sabios personajes de hace miles y miles de años que aparecían y que ya iban mostrando eso el conocimiento digamos al hombre por decirlo de alguna manera mostrándole beneficios de plantas alquimia eso de plantas o de otros muchos digamos tipos por decirlo de alguna manera o sea todos estos personajes por ejemplo como digo de esta camellia sinensis ya sabéis que sinensis es como os he dicho referente como más de in china como que es de china pues en aquellas zonas de hace miles y miles de años ya os digo de que aparecían esos emperadores el emperador amarillo el senón el emperador de jade y todas estas historias aunque nos las cuentan como eso como cuentos y leyendas en realidad hay escritos y demás de cuatro o cinco mil años en los que nos muestran un nutrido grupo de conocimientos por ejemplo con todas estas plantas a muchos niveles por ejemplo ese mismo senón ese mismo emperador ya digo que muchos sitúan allá por más o menos unos cinco mil años atrás pues ya tenía ese tipo de conocimiento y mencionaba pues los beneficios de plantas como eso el té con sus alcaloides como la teína y plantas por ejemplo también como la marihuana el cannabis y sus múltiples eso beneficios a muchos niveles también con sus alcaloides ya digo como la la misma teína en realidad aunque la teína la conocemos todos por bueno por ser un eso un una sustancia efervescente o sea que nos espabila por decirlo de alguna manera pues en realidad tiene también una sustancia que se llama teanina que en realidad la relaciona pues eso con este tipo de personajes incluso con los maestros zen y la religión zen y demás o sea todas estas historias siempre nos cuentan muchos apuntillos de muchas cosas tanto el conocimiento que se tenían de las plantas como el conocimiento que se tenían de los efectos que tenían no simplemente quizá a nivel físico sino también eso a nivel mental daros cuenta que como os estoy diciendo que eso no hay sin veneno por ejemplo el exceso sobre todo el exceso de eso de tomar mucho té pues nos puede dar taquicardia más o menos sería como os he dicho esos quizá esos alcaloides al igual que pasa con los alcaloides de la marihuana digamos al menos en un estado nos dan ese son estimulantes son nos suben digamos la virirruina por decirlo de alguna manera el estado mental las ganas unas bueno unas sustancias nos bajan la moral por decirlo de alguna manera otras no la suben según ya sabéis en el equilibrio es donde está eso la medicina y en el desequilibrio está el veneno ya digo a un u otro nivel pero ya digo que todas estas historias siempre nos muestran la sabiduría que tenían un tipo de personajes hace miles y miles de años pasa igual eso en el conocimiento de las plantas en las grandes construcciones y demás o sea ¿por qué sabían tanto? ¿por qué conocían se dedicaban en aquellos años en los que supuestamente prácticamente el hombre o la mayoría de los hombres apenas se habían salido de eso de la edad de las cavernas y había un tipo de personajes entre ellos que siempre tenían unos conocimientos mucho más grandes ¿cómo ha evolucionado digamos la vida la realidad quizás de esos personajes y subdescendientes y demás en la vida en nuestro hoy en día ya digo que todo es ir mirando cosillas que todo es ir asociando información y demás pero ya os digo que que como luego os os cuento muchachos pues eso que ya hemos echado un ratillo y eso que somos uno que soy otro tú que es